En Japón cada año el hielo pues es convertido en una verdadera obra de arte, es el Festival de la Nieve de Sapporo. Bellas y efímeras, así son estas gigantes esculturas hechas con nieve que se exponen a partir de este viernes en la edición 67 del Festival de la Nieve en Sapporo, Japón. Niños y adultos gozan por igual esta singular fiesta en donde más de 200 imponentes estatuas invaden las calles de la ciudad. Este año una de las piezas que más llama la atención es la de la Catedral de San Pablo de Macao, cuyas ruinas están ubicadas originalmente en China. Y cómo no serlo si para su creación estuvieron involucradas más de 3.000 personas quienes trabajaron cerca de 30 días para lograr su edificación. Además fueron necesarias más de 2.400 toneladas de nieve. En la edición de 2015 los beneficios para la ciudad superaron los 40.000 millones de yenes. Cerca de 318 millones de euros. Por lo que organizadores afirman su empeño de hacer de este festival algo cada vez más atractivo para visitantes de otras nacionalidades. El Festival Anual de Hielo de Sapporo, Japón se lleva a cabo a partir de este 5 de febrero y hasta el 11 del mismo mes para disfruto de residentes y extranjeros de cualquier parte del mundo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!